Hace algunos años en la ciudad existió el increíble parque de diversiones Reino Aventura al sur de la ciudad pero si tú vivías al otro extremo de la misma y no habría un camión de la ruta 100 que te llevase hasta la casa de la orca Keiko tenías dos opciones donde divertirte ¿los recuerdas? Scatorama y Divertido fueron sin duda dos grandes iconos de la diversión en el norte de la ciudad ubicados en Naucalpan cerca de Ciudad Satélite y Lomas Verdes fueron maravillosos lugares en los que podías divertirte, hacer alguna interesante actividad y sobre todo pasar un buen rato en familia y amigos Un buen lugar tendría que estar ubicado en un sitio perfecto, en el cruce de Lomas Verdes y el periférico norte se encontraba hace mucho tiempo el lugar preferido por los chicos amantes del skate, si eran los tiempos en los que las cosas estados unidos llegaban con todo a méxico pues a mediados de los 70s ya podías encontrar hamburguesas, jochos, juguetes y demás cosas que ya eran populares en ese país y que mejor que establecerse en una de las mejores zonas del norte de la ciudad, Ciudad Satélite, lugar que apenas comenzaba a crecer era el sitio perfecto para colocar el concepto de Scatorama, si bien apenas comenzaba a popularizarse dicho entretenimiento Scatorama abrió sus puertas a mediados de la década donde predominaba la música disco y el chavo del 8 ¿Pero que te ofrecía Scatorama? desde pistas de skate hasta un juego llamado la telaraña poco a poco comenzó a manifestarse su popularidad ¿no era este el lugar donde diversos deportistas entrenaban? ah si pues también en unos años abrirían una gran pista de hielo y Scatorama se convirtió en un icono de ciudad satélite incluso tuvo una atracción un poco extraña que a muchos les encantó pero que al mismo tiempo resultaba doloroso un gran tobogán conocido como las cascadas la diversión consistía en lanzarse desde la parte más alta evitando quemarse los codos y brazos con la fricción pero la diversión no terminaba ahí a unos pasos literalmente de Scatorama se comenzó a construir un pequeño parque de atracciones con el nombre de divertido a finales de los 80 y principios de los 90 abrió al público en general para brindar una opción más de entretenimiento a los capitalinos divertido fue el complejo de diversiones que se ubicaba en el norte de la ciudad efectivamente para aquellos residentes de ciudad satélite y habitantes del norte de la ciudad como por ejemplo de municipios de Tlalne o Cuautitlán tenían una nueva opción para divertirse sin acudir precisamente a los juegos mecánicos de chapultepec o a reino aventura una infinidad de generación de niños visitó este divertido lugar a pesar de ser muy llamativo tanto por el nombre como por su publicidad ya que el gato gc de canal 5 de televisa lo promocionaba divertido no sólo fue una pequeña feria de atracciones para muchos significó más que eso pese a ser pequeña contaba con muchos juegos como carruseles y los tradicionales que muchos conocían pero había algo más alguien recuerda acaso el skate coaster los troncos o la pista de go karts había una mujer gigante llamada alicia a la que podías entrar y explorar además de una casita del terror y hasta una pequeña montaña rusa todo esto con tan sólo 39 con 99 si realmente era un precio muy económico la creatividad era aquí la mayor herramienta posible pues por ser un pequeño parque de diversiones el presupuesto no era tan alto a pesar de eso siempre estuvo rodeado de mucha gente que cada fin de semana lo visitaba regresando a lo que era escatorama aún a inicios de los 90 seguía siendo visitado por los chavos de satélite no obstante y por decisión de sus respectivos dueños en 1992 el sitio preferido por los amantes del skate cerraría el 14 de enero de 1992 según lo presentado por una nota de la revista proceso policías y personal del sitio desalojaron la pista de juegos según se argumenta por conflicto de intereses entre sus dueños y la empresa que administraba el inmueble para los días posteriores ya no habría más escatorama y los gratos recuerdos que brindó quedarían guardados en la mente de miles de personas convirtiendo el lugar en una plaza comercial no obstante divertido siguió abierto al público de hecho algunas de las atracciones de escatorama se trasladaron a divertido como el caso del gran tobogán es así como divertido sería ahora el único centro de diversiones que habría en la zona norte independientemente de que en un futuro llegase perimágico o planeta azul y méxico mágico en chapultepec o la renovación de reino aventura a six flags o la creación de la feria de chapultepec en los 90 divertido siguió siendo uno muy importante uno muy visitado y sobre todo uno muy recordado pero a mediados de la década del 2000 el parque cerró definitivamente el motivo el aumento en los costos del lugar motivó a una desinversión por parte de sus dueños hacia divertido esto también porque en sus últimos años ya no presentaba grandes ganancias pues la gente ya no frecuentaba tanto el lugar como antes una vieja leyenda urbana mencionaba que el sky coaster si el juego más llamativo de divertido ocurriría una tragedia mucho tiempo se estuvo diciendo que un día en dicho juego un niño saldría literalmente volando y éste caería hasta el periférico realmente esta fue la versión oficial no esta fue solo una leyenda urbana generada a partir de los comentarios de la población en general que habita esta zona en internet mucha gente argumenta que dicho acontecimiento si sucedió sin embargo no existe prueba alguna de que realmente haya ocurrido además en que otro parque de diversiones también se escuchó dicha leyenda finalmente tanto divertido como escatorama dejaron sin duda alguna un extraordinario recuerdo en esta parte de la ciudad a pesar de que fueron lugares pequeños estoy seguro de que brindaron grandes horas de sano entretenimiento recuerdas alguno de estos lugares cuál preferías tú escatorama o divertido a lo olvidaba tras el cierre de divertido en naucalpan sus juegos fueron trasladados a la ciudad de puebla aunque no corrieron con buena suerte años después el concepto de divertido regresó al norte de la ciudad ahora conocido como divertido family adventure park el centro comercial perinorte sería la sede del nuevo parque de diversiones bajo techo si así es y es único en el mundo aunque no logró cubrir la nostalgia que a muchos generó el original divertido el nuevo concepto solo duró unos años actualmente el parque dentro de la plaza existe pero ya no con dicho nombre y ahora sí la marca divertido ha desaparecido para siempre y ahora sí la marca divertido también